Hola, me llamo Carlos y hoy vengo a hablar de La forja de una rebelde, un libro escrito en 2022 por Lorenzo Silva y Noemi Trujillo. Hablando un poco sobre la portada, podemos ver que hay contrastes de colores claros y oscuros. Se puede intuir fácilmente que es una escena nocturna, ya que los colores claros son utilizados para representar luces de la ciudad, como farolas o edificios. Mientras que los colores oscuros se utilizan sobre todo como representación del cielo nocturno. También podemos ver el uso de colores claros y oscuros, más intensos para la representación de Manuela Mauri, protagonista de la historia, dándole así un halo de misterio típico de las novelas policíacas. Hablando un poco sobre el título y basándome en mi opinión, cuando lo leí por primera vez, pensé que se trataría sobre una novela sobre un joven rebelde. Bueno, pasamos a hablar sobre la tema principal del libro, la cual trata sobre la resolución de un asesinato doble en Alcalá. Tras esto, la protagonista empieza a buscar pruebas junto a sus compañeros, hasta dar con una pista que les lleva al asesino. En cuanto a los personajes, hay entre unos 20 y 30 personajes aproximadamente, de los cuales yo considero más importantes a la protagonista Manuela Mauri, al subinspector Rafael Gutiérrez, al otro compañero policía llamado Miguel, a los dos fallecidos, Diego Vargas y Valentina Suárez, y a su hija Carlota Vargas. Bueno, entrando ahora en el lugar y época de estos acontecimientos, tiene lugar en Madrid, en abril del año 2020, en plena pandemia de COVID. El estilo de esta obra es una novela policiaca con un toque de misterio. También usa unos cuantos recursos literarios, entre ellos son destacables los ladrinismos o las locuciones latinas, como una muy usada, modus operandi. Aparte, este libro también contiene un montón de referencias a libros o series o películas, como puede ser Heidy, la forja de un rebelde, que le da título a esta obra, o Diez de Negritos. Luego, hablando sobre un punto de la historia que me ha llamado la atención, diría yo que es la muerte en una residencia. Y como la señora Agueda, una mujer de más de 80 años, pensaba que era un homicidio. Yo creo que esto quiere representar todo lo que se sufrió en las residencias durante la pandemia. Con muertes casi todos los días y ancianos que se quedaban solos, dando a pensar que Agueda se imaginaba cosas erróneas. Ya, dando mi opinión personal, considero que no es el mejor libro de todos, ya que a mí no me ha terminado de convencer. Hay que decir que en ciertos momentos sí que me parece interesante cómo buscan pistas, pero considero que mete aspectos no interesantes, como la vida personal de la protagonista, la cual me parece un poco aburrida. O también considero que hay momentos en los que salta un lapso de tiempo en el cual pueden dar muchas más explicaciones, como por ejemplo en el caso de cuando descubren al asesino que pasa al asalto a su casa. Sin embargo, este libro sí que puede tener mucha relación con las vidas de las personas, ya que todos hemos pasado por la pandemia. Pero, justamente por este mismo motivo, a algunas personas que hayan sufrido durante la pandemia, les puede resultar incómodo leer este libro, ya que les recuerde todo lo que le ha ocurrido durante esta época. Finalmente, yo considero que esta novela se puede recomendar a ciertas personas, pero no a todas, ya que no todos tienen los mismos gustos, y hay personas como a mí que no les gusta tanto la novela negra o policíaca.